Desde Temple Update, esto es Update Ahora. Hola, soy Naomi Rivera con lo último. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, fue condenado por conspiración el jueves por la mañana en Londres. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado a Assange de conspirar con el ex analista de investigación, Chelsea Manning, para piratear una computadora clasificada del gobierno. El abogado de Assange dijo que combatiera la extradición a los Estados Unidos. La Unión Europea ofreció prorrogar el plazo del Brexit hasta el 31 de octubre el miércoles. Líderes de la UE dijeron con una extensión tan larga el país puede trabajar para establecer un plan sólido para salir de la UE. El Reino Unido ha luchado por aprobar una resolución con un parlamento dividido, votando contra el plan tres veces del primer ministro, Theresa May. El ejército de Sudán derrocó al presidente Omar al-Bashir el jueves en respuesta a la escalada de protestas populares. El ministro de Defensa anunció gobierno militar por dos años. Después del anuncio del jueves, con las ciudades de protestas permitieron continuar sus mitines hasta que se forme un gobierno de transición civil. Y en clima, viernes será lluvioso con un alto de 70 y un bajo de 58. Sábado y domingo también serán lluviosos con altos en los 70 y bajos en los 50. Esto es todo por hoy. Para más, búsquenos en las redes sociales. Soy Naomi Rivera y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!